Lunes 25 de julio del 2022 y están ustedes en este, su canal favorito de Morrillo Moreno. Y hoy la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, ha traicionado a la oposición de este país, ha traicionado a quienes la apoyamos en el sentido de que está apoyando a un precandidato a gobernador del estado de Coahuila. Recordemos que el próximo año hay elecciones a gobernador en dos estados. El estado de México y Coahuila. Y en Coahuila va por el partido político Morena, este corrupto, un corrupto senador llamado Armando Guadiana. Un empresario que es dueño de una comercializadora de carbón y que además tiene negocios con la 4T. Es decir, aparte de que es senador, su empresa de carbón tiene negocios con la 4T, con la transformación de cuarta. Y la senadora Xochitl Gálvez estuvo en su evento, estuvo en su informe de actividades legislativas, que en pocas palabras es un destape. Es un destape de este senador Armando Guadiana que quiere ser gobernador del estado de Coahuila por el partido político Morena. Es lamentable, lamentable esta noticia, lamentable que esta senadora del PAN, que en diversas ocasiones ha enfrentado a López Obrador, a sus hijos y a sus hermanos corruptos, hoy esté del lado de Morena. Hoy esté siendo partícipe de este tipejo que quiere aspirar, o que aspira mejor dicho, a ser gobernador. Al amparo, pues sí, queriendo ser más millonario al amparo del poder público, lamentable senadora Xochitl Gálvez, ojalá reflexione, ojalá recapacite esta acción de estar acudiendo a estos eventuchos de la transformación de cuarta. ¡Gracias!